Le dan el último adiós a Carla Luna y cumplieron su última voluntad así se despidieron de la Comare Morena sus amigos, familia y fans luchó hasta el último momento con la mejor actitud, pues tenía ganas de vivir y salir adelante por sus hijos, pero lamentablemente Carla Luna falleció después de 5 años batallando contra el cáncer que le regresó por tercera vez el medio artístico expresó su dolor en redes sociales con fotos, anécdotas y palabras que describieron a la Comare Morena como una. Verdadera guerrera el pasado viernes 29 de septiembre le dieron el último adiós con un acto fúnebre con servicio cristiano en Capillas del Carmen, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde los papás de Carla, Rubén y Mary José, estaban visiblemente afectados por su partida, según reportaron medios locales pero su hermana, Erika, contó a la prensa el principal legado que la conductora dejó, ella nos dejó un legado, mientras haya vida y esperanza su familia cumplió con una de sus últimas voluntades, ser cremada, por lo que el funeral de Carla fue privado, exclusivamente para la familia en la capilla antes mencionada, pero en la tarde, alrededor de las 3 horas se permitió el acceso al público en general. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.